¿Sabías que las tarifas del agua se fijan mediante un proceso regulado por ley? En él participan las empresas que suministran el agua y nosotros, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En la SIS nos aseguramos de estar de tu lado. Te representamos en el proceso de fijación de tarifas y uno de nuestros roles es hacer respetar la ley vigente a la hora de establecer los valores. La idea es que pagues lo que es justo por los servicios sanitarios. Para efectos de determinar la tarifa, tanto la empresa como la SIS hacen sus propios estudios tarifarios en los cuales las tarifas deben cubrir los costos de prestar un servicio eficiente y de calidad. Finalmente, ¿cuál es la tarifa que se fija? Aquella que resulta del estudio de SIS y que incorpora observaciones formuladas por la empresa. Por último, la Contraloría General de la República es quien valida la tarifa final. Las familias que no pueden pagar la cuenta pueden postular a un subsidio a través de su municipalidad. Para más información sobre el proceso tarifario, visita nuestra web o redes sociales. Superintendencia de Servicios Sanitarios. Chile lo hacemos todos.